Tema, raza, ritmo, taquilán, autor, compositor, José Gilán Suárez, interno, Carmen Justiniano. La tierra tiene el verde de las pompas y el bañadera, también todo el misterio de la selva y el gomar, soy gamba y orgulloso de mi raza singular, hermano de las palmas, de las cartas y el chontar. Vivo siempre la nací, con la fuerza de un turbín, soy torrente arrollador, soy canción y soy amor, llevo el oriente en las penas, la pampa en el alma y el sol en las cienas. Pico y al viento mis penas, no tengo cadenas que amarren mis ojos, la selva, los machetes, las canoas y el turbín, los toros y el bajío, la semilla y el tesor. Demuestran elocuentes epopeyas de calor, que bajo un sol ardiente van forjando mi nación. Pampa y monta y monta y arrollador, soy parón conquistado, llevo sangre de peor, Pampa y monta y monta y arrollador, soy gamba y orgulloso de la selva, la selva, los machetes, las canoas y el turbín, los toros y el sol. El vacío, la semilla y el tesón, demuestran elocuentes epopeyas de valor, que bajo un sol ardiente van forjando mi nacido. Pampa y montes, mierda, soy varón conquistador, llevo sangre de peor. No, favor de aspergidad, tierra de tigres y fumar, de garza y lagunas, de ríos y flujos. Eres cual miel en tu luna, y de alcampalacuna, nostalgia y pasión. Mi tierra tiene el verde de las pompas y el cañadera. También todo el misterio de la selva y el gomar, soy camba y orgulloso de mi raja singular. Hermano de las palmas, de las cartas y el chonza. Vivo siempre la pasión, con la fuerza de un turbio, soy corrente arrollador. Soy canción y soy amor. Llevo el oriente en las penas, la papa en el alma y el sol en la piel. Digole al viento mis penas, no tengo cadenas que amarre en mis pies. Digole al viento mis penas, no tengo cadenas. Que amarre en mis pies.